Hola, muy buenos días amigos que siempre están viendo arriba mi gente. Hoy tengo una cita, pero no con ella, no con ella. Tengo una cita acá en Silhouette Center porque me están haciendo unos masajes reductivos, limusel, que son lucer con unas succiones. Esto es para bajar de peso y bajar medidas de una manera muy saludable. Llevo una dieta porque ustedes están viendo que cada vez me estoy poniendo... ¿Ve? Guapo, así como le gusta a mi mamá, guapo. Entonces, le vamos a comentar un poquito para que ustedes vean que esto es súper chévere para hacerlo y no tiene ninguna complicación así después ni de rebote ni nada de eso, a menos que uno se porte mal, pero como yo me porto bien, ya va a ver que todo sale súper bien. Bienvenidos. ¡Tachán! Yo estoy acá adentro en uno de los salones y le voy a presentar a una de mis favoritas, a la licenciada Evelyn Garey. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo están? Pues muy bien. Qué bueno tenerlo aquí en la clínica. Miren, súper contento y quiero que le explique a la gente qué es lo que me van a hacer y qué es lo que va a utilizar. A ver si le puede decir para que vean que es todo así, es profesional. Sí, claro que sí. Vamos a ver ahorita el aparato con el que vamos a trabajar. Este es un aparato con tecnología combinada, ¿verdad? Combinamos la luz infrarroja y la luz magenta junto con el masaje de succión, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a nosotros a obtener una reducción. Se puede aplicar en piernas, en caderas, ¿verdad? Se puede aplicar además en abdomen, en brazo y en espalda, ¿verdad? Para cada parte del cuerpo que vamos a trabajar, ya viene programado, ¿verdad? Cómo se va a trabajar. Enseñar a la gente con qué lo hace, cómo, dónde es la maquinita, lo que succiona. Ahorita ya lo tenemos encendido y en su caso, como le decía, vamos a trabajar con un tipo de luz, ¿verdad? Para lograr la reducción, que va a ser la luz infrarroja. En este momento vamos a aplicar aceite para poder deslizar el aparato. Le cubrimos los ojos porque estamos trabajando con luz. La luz infrarroja que nos está trabajando a nivel más profundo de la grasita para eliminar el volumen, porque aparte de la reducción, vamos a lograr una compactación de tejido. Bueno, mientras la licenciada Garay continúa, nosotros regresamos al estudio. Voy a llegar nítido. Chao, acá en Silhouette Center. 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 Gracias por ver el video.